Superior a mí Que la sonrisa que se dibuja en mi cara Tiene que ver con la brisa Que abanica tu mirada Tan despacio y tan deprisa Tan normal y tan extraña Yo me parto la camisa Como camarón Tú me rompes las entrañas Me trepas como una araña Bebes del sudor que empaña El cristal de mi habitación Y después por la mañana Despierto y no tengo alas Llevo diez horas durmiendo Y mi almohada está empapada Todavía ha sido un sueño Muy real y muy profundo Tus ojos no tienen dueño Porque no son de este mundo Que yo sé que la sonrisa Que se dibuja en mi cara Tiene que ver con la brisa Que abanica tu mirada Tan despacio y tan deprisa Tan normal y tan extraña Yo me parto la camisa Como camarón El cristal de mi habitación ¡Ajuele! 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 Gracias.